Hola amigos, hoy vengo a hablaros de una obra de la compositora madrileña Consuelo Díez. La obra para saxofón tenor y cinta electrónica se llama Saxo, mentiras y cinta de audio. Es una obra del año 1996 y que fue dedicada y estrenó el saxofonista Vicente Toldos, si no recuerdo mal, en el Teatro Carlos III del Escorial en Madrid, el 25 de junio de ese mismo año. La versión que os presento hoy es la que llevé a cabo el pasado 21 de enero de 2021 en la Sala Manuel de Falla de las GAE en un concierto del Festival Coma. Así pues, vamos a escuchar esta versión, vamos con la intro y empezamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video